Mabe está destinado a morir. ¿Vos te pensás que te va a dejar? No te va a dejar vivir. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Mátenlo! ¡Toma! ¡Sí! ¡Ahora sí! ¡Toma! ¡Festejo! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Una trampa! ¡Cuidado! ¿Qué trampa? ¿De qué viste? ¡Adentro puso una trampa! ¿Dónde? ¡No, no, no! ¡Oh! ¡Toma! ¡Toma! Mirá, la voy a romper. Ahí está, chau. Chau.